No le pongo el cord? No, ya esta prendida Ya esta? Si, sigue grabando A ver pues Ya esta A ver como brinca Que para abajo wey dice Si man No, 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 no Ah�p ¡No! ¡Hey! ¡Vadi pita! ¡No! ¡Supan ahí, ¿qué ato? ¡No! ¡No! Yo no sé cómo, un momentito, después, vamos.